Estamos en Medellín, 21 de septiembre. Si todo sigue como va, este año no pasa del 31 de diciembre. 2019. ¿En serio? ¿Nombre de tu papá? No, no tuve papá. No, no tuve papá. No. ¿Mamá? Victoria Moro. Tampoco te perdiste gran cosa, un espermatozoide. No, eso no me viene a pena. Que Dios me perdone porque ya está en otro mundo. ¿Con quién vives? Ahorita aquí tengo, vivo con dos hijos. La yerna, el nieto. Vivo con dos hijos. ¿Un nieto? Un nietito, ajá. Y dos yernos, la yerna y el yerno. ¿Y dos yernos? Una y dos, o sea, el esposo de mi hija y el esposo de mi hija. ¿Cuál es una nuera y un yerno? Eso, la que no era. La que no era. ¿Una nuera? Yo le digo la que no era. Entonces la casa es muy grande. No, no va a ser. Tiene un solo cuarto y... Pues en un solo cuarto va a acomodarme un yerno, una nuera, un nieto, dos hijos y yo. Ajá, nos partimos la sala y yo tengo mi camita a un lado, la de mi hija en eso que está embarazada, que tiene 16 años y mi hijo en el otro cuarto. O sea, dividimos, ¿verdad? Es que aquí, como vivimos, así pagando el tiberio y eso, mi casa está allá. ¿Y quién quedó en la casa allá? Sola, mi mamá baja así los domingos y revisa y da vueltita. ¿Y va bien? Sí, gracias a Dios. Sí, está bien. No, Dios, no, Dios. Estamos ocupados en cosas grandes. Va a estar pendiente de cuidar su casa, como está ocupado un terremoto en Pakistán, una guerra posible en Irán, un atentado en un centro comercial de Miami. No va a estar pendiente de cuidar su casa, la tiene que cuidar de ustedes. Bueno, expectativas, ¿qué está dispuesta a cambiar hoy? ¿Los nervios los quitamos? Sí. Nervios. De hecho, yo traigo por aquí una listita. Pues sáquela, pues sándale. Se la muestra. Cuando usted me la lea, usted le pone emociones, sentimientos. En cambio, yo la leo y es neutro. Ajá, ¿qué? Yo la estoy analizando mientras usted lee. Bueno, asma. ¿Ah? Soy asmática. Asma. ¿La quitamos o la dejamos? No, fueron nervios. Eso ya me di cuenta. Neumonía, me dio, me ha dado dos veces neumonía. ¿Pues ya le quitó? No, de hecho me hicieron una postación de pulmón y todavía me quedaba líquido. Neumonía. Alergias de eso mismo. Alergias. Mala circulación. De hecho me ha dado tres tromoflevitis. Se me hincha mucho la pierna izquierda. Entonces, pero ya es que el médico... Sí, duro enredamiento. Sí, duro enredamiento. Sí, duro enredamiento. Sí, duro enredamiento. Ajá. Sí, él me ve, allá me ve, el doctor Manrique. Y hipertensa, que quedé hace dos años. Hipertensa. Eso de enfermedades. Y así otras cositas, me he soñado así viajando. Por decir, duerme y de pronto estoy en otra parte. Y yo ya estuve aquí, yo ya fui. Y una vez me soñé que yo me despedí de mi familia. Subí unas escaleras y todo era muy bonito. Cuando llegué arriba yo me entregué a mis hijos a un compadre. Me despedí de la única cuñada que había querido siempre. Cuando ya subí arriba a la cima y veo, yo iba así en el agua. Y me fui. Me desperté el otro día y me acordaba del sueño. Y he visto muchas cosas, por decir, una vez en Barcelona, cuando vivía allá, que un avión se iba a caer a las doce. Y le dije a mi esposo, y no me había eso creer, el avión se cayó a las doce. Una vez fui por la playa con él en el año noventa y dos. Y le digo, no nos quedemos en Diorca porque va a haber un accidente. Va a venir un carro, un doce color tal, con un niño adentro de camisa azul. Van a venir tres personas, va a dar tres vueltas en Diorca. Y usted va a recoger el niño. Él dijo que no. Llegando a la parada pasó eso. El niño dio tres vueltas en el carro, el niño se salió y lo recogió ahí. Y a mí me dio una crisis y lo que hizo fue cachetearme, que reaccionara. Y eso, no, muchas cosas así. Presiento cosas. Ajá. Cuando dices Barcelona, Barcelona... Es donde estaba en Suárez. Ah, sí, en Venezuela. Porque cuando hay Barcelona también. Ah, de España, sí, no. Sí, yo vivía ya trece años. Ajá, y otro sí que me siento así, es como utilizada, que me buscan cuando me necesitan. Claro, si no la necesitan para que la van a buscar. Pues sí, pero también me siento muy rechazada. Me siento rechazada. Me siento rechazada, pero me necesitan y me buscan, entonces ni tan rechazada. Y eso, menos tágica, sentimiento muy débil. ¿Sentimiento muy débil? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo llamamos a un spa de sentimientos para que se lo fortalezca? Con fuerza, quiero más fuerza. Quiero más fuerza en los sentimientos. Ahora le hacemos unas aeróbicas. Ay, insegura, también me siento de mí mismo. ¿Estás segura de eso? Sí, son muy desconfiadas conmigo mismo. ¿Pero estás segura de que es insegura? Entonces no es tan insegura. A veces siento que no me entiendo con mis hijos, que me llevan a contraria. Ah, espérame un tico, espérame un tico, yo escribo eso. Mis hijos me llevan a contraria. Sí. Mis hijos, ¿cuántos son tus hijos? Tengo cuatro, una veintiocha. Cuatro me llevan a contraria. Listo. Espérame un momentico, yo dibujo eso aquí. Lo voy a dibujar. Para allá, una flecha, un hijo. Para allá, otra flecha, otro hijo. Para acá, una flecha, usted. Para allá, otra flecha, otro hijo. Para allá, otra flecha, otro hijo. voy a pintar con amarillo los que van para allá o bueno, ahí está más fácil acá para acá estaba el otro día por la autopista Ansoátigue manejando a alguien en su coche, en su auto iba por la autopista elevado y le dio por encender la radio y estaban dando noticias extra, extra el presidente Maduro manda informar a todos los automovilistas que van por la autopista Ansoátigue que tengan mucha precaución porque va un loco conduciendo en sentido contrario y esta persona miró por la ventanilla y vio que pasaban cuatro para allá y aunque fuera uno cuatro conté era él el que iba en sentido contrario yo si, porque usted mira por la ventanilla y ve que todos van para allá y usted es la única que va para acá la que de afuera soy yo entonces usted es la que va en sentido contrario porque diría mucha coincidencia que cuatro vayan igual para el norte y usted va para el sur yo sé viéndola así, sí ahora miramos ¿para dónde va? once ajá me falla la vista a veces, no todo el tiempo no estoy leyendo y pronto las letras como que se me unen pero no se agafas no ya a mí me hicieron el doctor un nieto me dice me dice que no que no tenía nada se me echa una gota y no pero hace poquito póngale como este año para acá es que me he sentido así me di cuenta más donde estoy trabajando ahorita porque son muchos códigos y las letras son chiquitas y entonces ay y tengo que volver o pregunto es que con 46 años necesitas gafas imagínese yo a ese de allá había cambiado muchas gafas ajá pues pues mi familia nadie no sabe lentes eso no quiere decir que no hay clientes pues no sé yo tengo que hacer un examen para ver a mí me lo hizo el doctor cuando estaba en la clínica y él me dice que no tenía nada me puso unas gotas para refrescar y listo pero esto me está viendo bien no en el trabajo me pega todo el día con esos números esos códigos entonces se me corren y pego las cosas mal a veces pego las S en la M si vas a tener que usar gafas si las gafas es que para eso inventaron esto para qué creen que inventaron dónde está ¿por qué tiene todo eso? las cambia no para los pacientes cuando ay don abril se me olvidaron las gafas ah bueno para que lea eso pero yo le presto unas gafas es para ver con cuáles ve bien este cartoncito quítame lo que no necesito no parece no es muy bien para eso que inventaron esto esto no es para que se vea bonito ahí en ese estuche esto lo inventaron pues ah bueno pero esta son uno con 75 a ver para que se vea una mentira si ve bien ya ve bien me necesitas saber qué número es pero para eso lo inventaron no pero este es un señor de Ginebra que sí para ver si íbamos para ver ¿por qué cree que no te dicen capufos? porque usamos gafas no sé si eso se vive lo necesito ajá y otra cosa sí que es lo que más me duele que más me ha marcado es que yo fui fui abusada que la tenías más o menos estabas niña fui abusada niña entonces qué pena pero no fue a usted que abusaron Aurelio que sí fue a mí que no Aurelio que sí usted no estaba ahí cuando me abusaron yo no estaba pero sea aritmética y voy a demostrarle que no fue a usted ese pelo largo que tiene ahí es el de la niña el de la niña lo cortaron y lo tiraron a la basura muchas veces ¿dónde estará? esas muilotas grandotas que hay en tu bocota son los dientes de la niña no usted sabe que no ese esqueleto grande talla 46 esos 206 huesos es el esqueleto de la niña ¿qué va a ser? el de la niña era un esqueleto pequeño si no es el esqueleto entonces tampoco es el forro de piel porque ese es un forro talla 46 y el de la niña era talla 10 talla 12 si acaso mucho más pequeño ese no es Aurelio entonces por lo menos la sangre miremos si la sangre cuénteme usted ha guardado las toallitas sanitarias entonces ni siquiera ni una gota de sangre quedó ni una el organismo renueva periódicamente toda la sangre toda Aurelio entonces no hay nada de la niña qué pena pero ya a esa niña no quedó nada Aurelio entonces ¿qué se hizo? la naturaleza la fue desintegrando poco a poco desintegrando y un día desapareció y usted ni cuenta se dio esa niña no quedó nada Aurelio entonces no fue de mí que abusaron usted tan grande va a decir que la abusaron ¿quién le va a creer el cuento? y a la niña sí pero ya no existe Aurelio entonces yo he guardado eso inútilmente tantos años sí muchos años Aurelio ¿será que eso tan viejo se lo puedo vender a un anticuario? ¿vender anticuario? yo le pregunto ¿usted le compraría eso tan viejo al anticuario? mene si usted que es la primera interesada no lo compraría mucho menos una turista en Venezuela ¿para qué va a comprar eso? votar corriente conclusión eso no te lo compra ni Maduro no os he dicho es que ni Chávez no os he dicho ni el pajarito que le hablaba a Chávez le compra eso pero si quiere ir guardando eso más tiempo guárdelo lo puede guardar seis meses más y entre seis meses usted lo tira a la basura o la otra opción espere cuarenta y cuatro años al gordo y él se encarga de retirarle eso que hombre tan bueno para su trabajo pero tiene mucha clientela y no te puede atender antes de cuarenta y cuatro años pero si pereza como nueva o la otra opción usted misma te la usa a la basura y no volverá a decir que me abusaron quien le va a querer ese cuento tres y de doce no no tenemos nada no tenemos nada no hay más nada no no tenemos nada bueno ¿hay tristezas? sí muchas tristezas muchas hay rabias enojos resentimiento sí usted está como Jesús dejó el mejor vino para el final en la Boa de Cana usted está igual dejó las mejores cosas para el final muchas rabias hay culpas culpas bueno yo voy a arreglar esto para que quede al derecho ahora sí ya ¿quién escribió así? yo ya la arreglé ya quedó de primero yo escribo así yo escribo así hasta el nombre al revés hasta el nombre al revés ¿qué más? ¿complejos? ¿complejos? ¿complejos sirvió mucho? ah ¿cómo le parece? y empezó diciéndome vivo con dos hijos un nieto una nuera y un yerno así fue como empezó muchos complejos ¿qué pasó con el papá y los hijos? no nos dejamos hace 16 años ahora yo supo otra vez de él quiso volver yo ya no quise y ahorita hace como tres meses vino para acá para medir después de 13 años sin vernos tan romántico tan detallista duró un mes en la casa lo recibí con trabajo y se fue otra vez para Brasil o sea que vino a ver si echándole agüita a su corazón volvía a revivir pues no sé con qué intenciones vino pero yo le demostré que yo no lo iba a tratar o sea no lo iba a rechazar ni nada porque hace años yo me dije que yo no iba a ser igual que el día que él necesitara yo iba a estar ahí para él pero no igual eso es más menso y se volvió ahí me hacía que se despidió y ahora sí se podía morir en paz porque yo ya estaba más tranquila porque mi esperanza era volver con él ¿ves? estar otra vez con él pero tengo la esperanza porque no se ha muerto todavía la esperanza no pero ya no a partir de ese día no ahora estoy enojada con él tengo enojo con el que fue mi príncipe azul ¿cómo se llama sin apellido? Luis Alfredo Luis Alfredo mi príncipe azul es el papá de los cuatro de mis cuatro hijos se fue ¿y se fue con otro o se fue con la misma? ahorita anda con otra con la que dejó ya estabas con otra antes estaba con la misma con la que dejó a mí ¿qué más quiere cambiar o tirar? yo quiero es no ser así como soy amargada amargada y no me la había dicho espere un momentico amargada yo estoy descubriendo cosas ya 18 ¿qué más? ¿qué más quisiera? ¿un efecto que usted me ha visto a mí? ¿sí? yo tengo efectos horrores horrores yo quisiera no sé ser más fuerte muy bien yo soy muy floja el sentimiento soy muy floja sí entonces la apretamos algo ¿qué más? ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi abuelita María Jesús Juan Tico murió mi abuelita ¿cómo se llama? María Jesús María de Jesús y mi abuelito Manuel del Rosario Juan Tico María de Jesús ¿y abuelito? Manuel del Rosario no pues porque eran tan fanáticos en religión María era de Jesús sí el abuelito era del Rosario y otro se llama Espíritu del Carmen el dueño del Carmen esos son los nombres de mis tíos no y un premito bueno no primos pero es que me enredé con el abuelito ¿cómo era que llamaba? yo sé que era del Rosario Manuel del Rosario imagínese donde me pongan a mí Aurelio del Rosario ¿cómo quedó? hay un primito que o sea no es primo en signos sino yo le decía primo él me prometió muchas cosas cuando niño mi amigo ¿cómo llama? José Agapito José Napito Agapito y él decía que él se quería morir él no se quería morir antes de ponerse un uniforme y él me prometió que cuando saliera allá pues que teníamos a casar yo tenía 14 años en ese tiempo era muy niña y todo el tiempo él me decía mi cielito y que cuando él se muriera yo iba a aparecer en un sapo ¿no? eso fue como el mes de noviembre y el 28 de enero el 27 de enero del año siguiente yo iba para el baño y me apareció un sapo o sea que usted era la famosa del cuento que se puso a besar sapos así aparecía el agapito que pilla le pegamos ya la pillamos sí y resulta que eso fue como a las 8 o 9 de la noche a las 5 de la mañana tocaba una puerta para decir que nos habían matado y ahí para acá yo me siento así que que alguien me cuida o alguien siempre encima mío o sea yo me sentí así y de hecho entonces ¿qué hacemos? ¿le quito ese sapo o se lo dejo? no, yo quiero irme sanita no quiero ya nada de eso oh, pues que usted me dijo que le quitaré el sapo encima no, que me siento así con mucha presión a veces ¿verdad? yo le cuento a ella porque ni en mi casa cuento nada bueno, entonces vamos a empezar a ver qué pasa ¿va a ir al baño? sí pues ándele esperen un recuerdo bien bonito ahí en el baño relax, relax eso que estás recordando ¿qué estás recordando? el día del accidente mío el día del accidente ¿y qué está sucediendo? yo salí de mi casa cuando escuché que me dieron camino se vio muerto y salí corriendo y cuando llegué en la tienda estaba en un carro y yo lo saqué y me volví loca ¿cómo se llama? Kerwin Kerwin vamos a hablar con él a ver qué te dice porque él no ha muerto no, gracias a Dios está vivo pero fue horrible no me quita eso ¿y por qué? si no fue inmortal pero me acuerdo me acuerdo debajo de eso que él estaba como lo saqué al verlo así y además usted dijo que gracias a Dios no tiene que ser agradecido con Dios toda cuerda tiene dos extremos dos puntas toda cuerda en un lado usted se acuerda cuando lo sacó y el otro extremo de la cuerda usted se acuerda que ya no está debajo del carro entonces yo pregunto ¿por cuál extremo vas a agarrar la cuerda? cuando está debajo del carro o cuando ya está afuera no, cuando ya está afuera exacto yo pienso lo mismo que usted usted y yo pensamos igual entonces la pregunta es ¿me pongo triste porque estuvo debajo del carro o me alegro porque está afuera? no, me alegro porque está afuera entonces regrese entonces entrégueme ese llanto que ¿quién le va a creer que tiene llanto sabiendo que él ya quedó afuera? entonces entrégueme ese llanto y lo retiro ¿me dice cuándo? no, no vámonos vámonos llanto vámonos vámonos out fuera fuera observa si salió por completo y no para volver a barrer no, ya entonces ahora en ese espacio coloca alegría puedes poner una montaña o puedes colocar un arco iris o cuando de niña estaba subida a un árbol o cuando te estabas bañando en la quebrada ¿qué va a colocar? el arco iris ah, una belleza ese arco iris mira esa cantidad de colores que tiene tan bonitos entonces ahora con ese arco iris en tu corazón y en tu mente vuelve a ese momento que me estabas hablando que me estabas platicando quiero darme cuenta que sucede no hay nada ya no me acuerdo así ya no te acuerdas ahí yo le refresco la memoria tiene que ver como con un carro tiene que ver algo así como con Kerwin observa que recuerdas y me dices lo veo contento lo veo contento me estás viendo ah bueno lo importante es que está contento entonces ahora que sabes que él está contento y tú también ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal que no ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Mi padrastro gritándome, tratándome mal, me corre, no me quiere, me insulta, mamá lo deja. ¿Cómo se llama? Gonzalo. Ok. Quiero hablar con él. Permítale a Gonzalo que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Uno, dos, tres, cambia. Gonzalo, ¿tú eres padrastro de Lisbeth? ¿Qué eres tú con Lisbeth? ¿O qué eres con la mamá de Lisbeth? Vamos, me puedes responder a través de la mente de Lisbeth. ¿Qué relación tienes tú con la mamá de Lisbeth? El marido. ¿Eres el marido o el amante? El marido. El marido. ¿Y cuántos hijos tienes con Victoria? Cuatro. Ah, ¿tienes cuatro hijos con Victoria? Ajá. ¿Y la niña Lisbeth también es hija tuya? No. ¿De quién es? De otro. Es de otro. ¿Y es menor? Sí. Perfecto. Le voy a contar una historia, Gonzalo. Cuando yo era niño, iba con mi abuelo a las fincas vecinas a comprar ganado. Yo lo acompañaba. Y recuerdo un día que llegamos a una finca y había una vaca que le gustó y la iba a comprar. Y estaba ya haciendo el negocio cuando vio que un ternerito, o una ternerita creo que era, lloraba. Mi abuelo se dio cuenta que la ternerita era la vaca. Y le dijo al dueño, si no me vende también la ternerita, no le compro la vaca. Y se la tuvieron que vender. Se llevó la vaca y la ternerita. Pues aquí tenemos un caso parecido. A usted le gustó la vaca. Pero la vaca tenía una ternerita. Usted me entiende. ¿Usted aceptó la ternerita? Sí. ¿Y cómo le parece la ternerita? ¿Fea o linda? Bonita. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces dígaselo. Dígale lo que me está diciendo a mí. Que es bella y inteligente. Gonzalo, ¿qué quieres que la ternerita te perdone? Los insulto. Por el maltrato. ¿Y por qué la insultabas y maltratabas a esa ternerita inteligente y linda? ¿Qué le decías? Pues la trataba mal, que era una puta. La corría, no le daba comida. Eso le decías... Gonzalo. No. ¿Y tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes que es una puta? No. ¿Cómo que no sabe qué es eso? No. Quiere decir puro amor transferible al amor. Pura unión transferible al amor. Son las iniciales. Puta. Pura unión transferible al amor. Pues ya vi que tú no sabes qué es eso. No. ¿Cómo le parece? Diciéndole a la niña puro unión transferible al amor. Dándosela a usted de muy académico, de muy autodidacta. Pues la niña no le entendió qué significaba eso. ¿Qué más le dijiste a la niña? La trataba mal. Un ejemplo. La corría. ¿Salías corriendo detrás de allí si la alcanzabas? No. Entonces, ¿cómo así que la hacía correr y tú no la alcanzabas? No. ¿Para qué la hacías correr? A él le gustaba. A él te gustaba verla correr. Sí. Linda, inteligente y corriendo. Sí. Pues usted tiene un orgullo muy raro, Gonzalo. Pues por lo menos la niña corriendo conserva bonito ese cuerpo que tiene. Entonces, ¿quieres que te perdone por eso? Sí. ¿Qué más le decías a la niña? Que la mandaba para la calle. ¿A qué? Porque no me gustaba verla en la casa. ¿Y tú te mantienes en la casa? Te pillaba, te pegamos. O sea, que tú no trabajabas. Sí. ¿Ah, sí? Entonces ya quedó pillado. Explíqueme usted, ¿cómo estando trabajando fuera de la casa, corría la niña de la casa? Explíqueme eso que no lo entiendo. Cuando estaba a fin de mal en la casa. Y yo peleaba. Y la trataba mal. Y grande, todo. La trataba muy feo. ¿Cómo le parece? A la hija de la vaca. Sí. Ah, a la ternerita. Ajá. Y recuerda que usted aceptó la ternerita cuando pidió las patas de la vaca. Sí. Ah, bueno. Entonces le pide perdón. Sí, señor. Entonces me da el favor y le pide perdón a la ternerita. Lisbeth, ¿le perdonamos eso también? Sí. Perdonémosle también. Sí, sí, perdono. Él qué va a saber de vacas y qué va a saber de terneras. ¿O él tiene finca? No. No, qué finca va a tener. Entonces si no tiene finca, mucho menos va a saber de vacas y terneros. Entonces perdónalo por analfabestia en terneros. Analfabruto en terneritas. Ajá. Entonces perdónalo. Pero perdón. Gonzalo, ¿qué más quieres que la ternerita te perdone? No. ¿Nada más? No. Bueno, entonces me despido. Sigue tu proceso porque yo voy a seguir con la ternerita. Ahora Lisbeth, ve profunda a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo. ¿Por qué estás llorando? ¿Dónde está mi tío? ¿Ahí está tu tío? Ajá. ¿Y tú estás pequeña? Sí. Más o menos cuántos añitos tenés. Diez. Ya tienes, ya estás muy grande. Ya te falta uno para once. Ajá. ¿Y te han hecho fiesta de los diez añitos? No. ¿Y cuando tengas once, qué van a hacer? No. ¿Y eres bonita? No. ¿Quién dijo que no? Vea, el abuelito Manuel sabe mucho de belleza. Yo voy a hablar con él. Abuelito Manuel, tu nieta, Lisbeth, ¿es fea o es linda? No, la china es bonita. Es una china bonita. Entonces, abuelito, dile eso a tu china. ¿Y es inteligente o es tonta? No, inteligente. Muy inteligente. Bonita. Abuelita, María Jesús, te hago las mismas dos preguntas. Tu nieta, ¿fea o linda? No, ella es bonita, mi china es bonita. Tu china es bonita. ¿Y es inteligente? Inteligente, mi chinito. Entonces, también dígale eso a su chinita. Mamita. No, usted es muy bonito. No se me ponga triste, mami. Abuelita, abrace a su chinita. Anda. Y me hace el favor y la calma para que no llore. Abuelita, te voy a poner una queja. Creo que es tu hijo. A tu hijo le parece muy linda la niña. Pero a veces no la mira como sobrina, sino como mujercita. ¿Usted me entiende, abuela? Y parece, parece, no me consta, que tocó a la niña. ¿Sí? Parece. Yo voy a averiguar con la niña. En ese momento yo pregunto. ¿Lisbeth, el tío es hijo de la abuelita? Sí. ¿Cómo se llama? Francisco. Francisco. Abuelita, ya averigüé, Francisco. Necesito que le pegues un regaño bien bueno a Francisco por tocar a la niña. ¿Eso hizo? Eso hizo, abuela. No, no. Abuela, que sí me contaron una persona de confianza. Incluso me lo contó un pajarito en Venezuela. ¿Qué? Francisco. Sí. Entonces, abuela, me le pega un repelo, un regaño. Usted verá, sí, le jala las orejas. Por necio. Sí. Y que no vuelva a molestar a la niña. No. Una niña no, la china no. No. Uh-huh. No. No. Uh-huh. ¿Ya lo pusiste en su lugar, abuela? Uh-huh. Entonces, amé con la niña. Y besita, perdonar no quiere decir estar de acuerdo con lo que el tío hizo. Eso no es perdonar. No lo tienes que llamar, no lo tienes que escribir nada. Eso sería hipocresía. Perdonar es sacar del corazón de la niña la rabia, el resentimiento, el dolor. Es un favor a Lisbeth, el perdón. ¿Lo perdonas? Sí. Perdonemos, ese es un bambico. Sí. Y ahora, con ese perdón en tu corazón, en tu mente, vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal. ¿Qué encontraste? El papá de mis hijos. El papá de mis hijos. Me hizo mucho, mucho daño. Me hizo mucho daño, me dejó acomplejado. Fue horrible. Quiero hablar con él. Luis Alfredo, ¿qué relación tenías tú con Lisbeth? Su marido. Era su marido. ¿Y cómo la tratabas? Bien, todo bien al principio. Todo bien al principio. ¿Y qué pasó al final? Pues ella peleaba mucho. Ah, ella ya no me había contado eso. ¿Y por qué le daba la pelea? Por celos. Pero, ¿eran celos con razón o sin razón? Pues yo me iba para la calle. Sí, todas las personas que tienen que ir a la hogar se van para la calle. O sea, que hasta ahí vamos bien, pero no me has dicho a qué te ibas a la calle. A jugar, a tomar. Ah, qué interesante. Llegaba tarde, entonces le pegaba, le insultaba. ¿Cómo así? O sea, que no llevaba la responsabilidad al hogar. No trabajabas. Te ibas a jugar, a tomar licor. Le dabas palmaditas a la mujer de allá del bar en la nalga. Y luego llegabas disquebrado a la casa. Sí. Ah, no, muy interesante. ¿Y dónde venden maridos así para yo conseguí uno para mí? No, no hay. Oye, hermano, usted tenía una vida de rey. Entonces, ¿quién te sostenía? Yo trabajaba. ¿Y qué trabajabas? ¿A qué horas de la pasada tomando licor? Construcción. Construcción. ¿Y si lograste hacer alguna casa? Yo, él la vendió. Ella me dejó y se fue. No, pues como no te iba a dejar. Peor hubiera sido que siguiera con usted, Marboa. Ah, abrió los ojos al tiempo. Reaccionó. Sí, a tarde. Bueno, ¿y cómo te parece esa vieja? ¿Era o linda? Linda. Muy bonito. Ajá. Entonces, ¿por qué la cambiaste por otra? Por Peliona. Eso es lo que no te gustaba, el Peliona. Ajá. Bueno, Alfredo. A veces las personas no entienden. A veces no son parejas. Lo que son es muy disparejas. Y veo que tú y Lisbeth eran disparejos. No se entendían. Bueno, antes de despedirnos, ¿qué le quieres decir hoy a Lisbeth? Que lo quiero mucho porque es la mamá de mis hijos. Ay, eso sí, ya no lo cambia nadie. Usted será el futuro abuelo de los futuros nietos. Y ella, la futura abuela. O sea, que entre unos pocos años, ustedes dos serán un par de abuelitos. Ajá, sí. Sí, eso ya lo sé. Entonces, ¿qué le quieres decir a la futura abuelita? Que se cuide. Que se quiera mucho. Y que perdone todo lo que hice malo con ella. Bueno. Lisbeth, el futuro abuelito te está pidiendo perdón. ¿Qué hacemos con ese viejo? Perdonémoslo. Pues perdonemos a ese viejo. Coloca muchas cosas lindas en ese espacio donde estaban las rabias. Sí. Bonito. Todo bonito. Todo bonito. Eso queda muy bonito. Hay flores, oloras, así. Ah, no, no, eso queda una belleza. Me gusta. Entonces, ahora ya con ese amor que estás sintiendo, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? Estoy enferma. Estoy enferma. Sí. ¿Y es grave o no? Sí, bastante. Ah, no, si es grave te vas a morir. Entonces, mientras tú te mueres, yo tomo café. Porque como es grave, eso lo entendía a usted. Esperemos a ver si tu muerte es lenta o rápida. Aquí estoy tomando café. ¿Ya te moriste? No. Ah, esto no era grave. Ahora que sabes que no era grave, ¿cómo te sientes? Bien. Ah, súper. Entonces, colóquese bien en tu mente y en tu corazón. No era grave. ¿Y ahora cómo te sientes? Bien. Súper. Ahora que te sientes bien, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? Ay, cuando me fui de la casa. Me fui de la casa. ¿Y cuántos años tienes más o menos? 44. Ah, no, ya usted está muy grande y ya usted no se pierde. No. ¿Y por qué te fuiste? Por la situación. Yo me fui para un pueblito. Ajá. Trabajaba duro. Ajá. De seis a diez. Ajá. Y extrañaba a mamá. A mis hijos. Ajá. Y fue muy fuerte, duro. Lloraba todos los días y no comía. Me di a tu esa comida y no comía. Y en la casa no había nada que comer. Y allá sí. Ajá. Y no comía yo por eso. Ajá. Y después no me aguanté mucho y me fui como a dos y medio a llevarles comiditos. Y yo guardé todo, era quince, no gastaba nada. Ajá. Ni refresco, nada. No comía porque me regalaban. Lo mío lo recuerda llevar para casa. Cuando me vieron una sorpresa porque no me esperaban. Y todos estaban contentos. El Icén se quedó mirando calladita y no reaccionaba cuando me vio. Ajá. Alegre cuando me vieron con el costal de la comida. Ajá. Fui ese momento muy feliz. Pues alarga, prolonga ese momento feliz. Amplíalo. Colócale una lupa de aumento para que se vea bien grande ese momento tan feliz. Un momento lindo. No me esperaba. Siéntelo por todos los poros, por todo el cuerpo. Bien feliz. Rebosante de felicidad. Sí, quiero eso, ser feliz. Colócalo bien grande. Más feliz que una lombriz. Ajá. Feliz. Maravilloso. Sientes alegría por todas partes. Sí. Ahora que estás feliz, observa qué causaba los nervios. Tu mente profunda lo sabe. Mielo a quedarme sola. Mielo a quedarme sola. A fracasar otra vez en el amor. Ajá. Que me sigo, se vayan y me dejen sola. A ver, entonces, empecemos por parte. Sola ya no va a quedar porque en el diccionario español de la Rala Academia de Ansoati, que de la lengua, muy claro dice que para que una persona esté sola no puede estar acompañada. Sí. Y yo veo que usted tiene compañía. Sí. Dos hijos, un nieto, una nuera, un yerno, y los nietos van a aumentar. Y además tiene amigas. Ah, sí. Conclusión, ya en esta existencia no aplica para sola. Puede que en la existencia siguiente sí, pero en esta ya no. Perfecto. O sea que ese sentimiento de soledad lo puede retirar porque ya no tiene base sólida cuántica. ¿Lo retiras? Sí, fuera. Lo retires. Fuera. Fuera. Out. Les traduzco el inglés. Out significa fuera. Fuera. Observa si sale por completo y no para volver a barrer. Barro. Volvamos a barrer. Que salga bien. Bien barrido. Todo el sentimiento que antes había de soledad. Que salga bien. Observa si ya salió por completo. Hoy no vuelvo a barrer otra vez. No. ¿Salió? O barremos. No, otra vez. Barramos otra vez. A usted como que le gustó la escoba. No es que esa escoba está espectacular. Es escoba nueva y usted sabe que escoba nueva barra muy bien. Sí, 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 mamá. Y es una escoba que tiene como un golpecito, como un clic. Observa si ya o si no para volver a barrer. No, ya. Ahora en ese espacio que quedó barrido, que quedó limpio, coloque algo bonito, algo feliz, espectacular. A usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración, buena energía. Le voy a regalar algo bien, bien hermoso. Una foto que me tomaron a mí en la gaira, en la playa, sentado en una piedra así como de medio lado, vestido de sirena. Si a esa foto le gusta, la regalo. No. Entonces tengo otra que me tomaron en el Palacio de Bellas Artes, bailando ballet, con el tutú blanco y las zapatillas de punta. Me gusta el ballet. Esa. Entonces le regalo esa foto. No, yo quedé muy linda en esa foto. Bueno, en este ballet. ¿Cómo le pareció la foto? Muy chistosa. No, muy chistosa. Cada que se quiera reírla, mira. Ah, bueno. Y si la quiere ampliar y la pone y la sale de su casa, amplíela, que se ve muy bonita. Ajá. Sí. Oiga, y cada que yo daba vueltas en ese escenario, la gente se reía y yo no sabía por qué. Daba vueltas y la risa. Ajá. Cuando llegué a la casa me di cuenta por qué se reían cuando yo daba vueltas. Ajá. Uno, se me olvidó afitarme las piernas. Ay, yo. Y dos, se me olvidó ponerme ropa interior. Ajá. Imagínate lo que pasaba cuando yo daba vueltas. Qué oso. No, la pena. Ah, pero la gente reía mucho. Sí, sí. Ah, eso gozaron en el teatro. No. 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 Sí, es todo. Eso. Te yo le regalé esa foto que tanto le gustó. Ajá. Ajá. Bueno, ahora que estás tan feliz, tan contenta, busca profunda otro momento en el que te hayas sentido más. Cuando el papá de mis hijos se fue de la casa, que lo corrí, mejor dicho. Ajá. Pues ya no lo quise más. Sí lo quise, lo quiero, pero no lo aguanté. Estaba embarazada yo de mi niña, la licé. Ajá. Y yo quería hablar con él, pero civilizado, sin pelear. Y yo cambié, no peleé, sino hablé, le preparé comida. Y nos sentamos en el comedor y le dije que no se olvidara de esa imagen tan bonita, ¿no? Y que era el último que iba a tener de recuerdo bonito mío. Y se molestó, se paró y me pegó, me rompió la boca. ¿Él estaba borracho? No. No, yo quiero hablar con él, es que yo no creo eso. ¿Estaba drogado? Pues no sé. No, yo quiero hablar con él. Y me pegó, me pegó. No, 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 es que yo voy a hablar con él, es que eso no tiene sentido. Luis Alfredo, dame tu versión, ¿qué fue lo que pasó en esa noche romántica? Pues la mujer llegó y que iba a hablar conmigo. Que me fuera de la casa, que no quería ni más conmigo. Y me dijo que estaba embarazada y yo no le quise creer. Y pensaron los problemas, y los problemas. Y después un día me corrió y yo me fui. Sí, y no más. ¿Usted no le pegó? Sí. ¿Cómo así que sí? Le tuve que pegar. ¿Cómo así que le tuvo que pegar? ¿Por qué? ¿A usted lo obligaron a pegarle? No, me llené de rabia porque ella no me pegó, no me peleó, sino me dijo que me fuera de la casa. Ay, ¿usted quería que ella lo peleara? Que me perdonara. Ah, no es que le va a perdonar. Mire, la demostración que usted le hizo a ese gesto de amor. Pero ella me cortó. ¿Con qué? Con una cuchilla. ¿De esa de afeitar? No. Entonces, ¿una cuchilla de qué? De pelapapa. Me cortó porque yo le pegué y le rompí la boca. Ah, sí. O sea que fue al revés. Primero usted le pegó y ella se les quitó con el papá. Claro, ella reaccionó y me cortó. Sí, porque es que ese aparato es un pelapapas. No, un cuchillo. Un pelapapa. Y usted es un malpapa. Y por eso ella lo iba a pelar. Pues casi me pela. No, pues casi lo pela. ¿Y con razón? ¿Con el pelapapas? Sí, le pegué feo, pobrecita. La jefea. Ella fue para el hospital. La jefe hospitalizaba. Ella casi pierde la niña. Entonces, ¿le pide perdón? Sí, yo le pedí perdón. ¿Y se lo vio? Ella me perdonó, pero yo no lo quise creer. Ella cambió mucho. Ah, como ella no le quise creer. Entonces, ¿cómo tenía que hacer el perdón? Sí, que me perdonó así como ella es, bonita. Y por eso yo quiero que sí, que me perdone. Pues usted va a ver cómo la convence. Ella está muy dolida con eso. No sé cómo va a convencer usted a su princesa. Y además, ¿usted qué le va a argumentar si a mí me contaron que usted se fue con otra y a veces se iba con la misma? Sí, yo me fui de la casa. ¿Y entonces? No, que me perdone. Ah, pues, ¿cómo lo va a... Bueno, perdonar, sí. Esperar, no creo. No, ella no me espera ya. Bueno, voy a decirle a si te perdona. Lisbeth, ¿perdonas a ese zumbambico? Sí, yo lo perdoné hace tiempo. De corazón lo perdoné. Bueno. Examina tu corazón a ver si encuentra alguna rabia, así haces un zumbambico. Sí, me da mucha rabia que sí puedo rehacer su vida y yo no. No hay perdón todavía. Ese perdón está inconcluso. Habrás perdonado cuando vea la escena sin dolor, sin rabia, neutra. Pero si al visualizar el recuerdo vuelve a sentir rabia, no hay perdón. Entonces, ¿perdonamos a ese zumbambico? Sí. Entonces, entrégueme esa rabia y yo le retiro. ¿La barremos con la escoba? Sí, yo no quiero sentir nada por él. ¿Por qué? Podemos barrer y cantar. Sí. Entonces, barramos y cantamos. Rabias que se van, feas rabias viajeras. Rabias que se van, rabias que se fueron. Tan, tan. Observa si salieron o no para volver a cantar. No se fueron. Ya se fueron. Entonces, ¿qué van a poner en el espacio que quedó libre? Alegría, paz, amor, tranquilidad. Serenidad para mí. Ah, eso quedó espectacular. Bello. Entonces, vuelve a ese momento que me estabas platicando. Ese momento que me estabas diciendo. Cuando románticamente estás organizando algo que se te ocurrió. Yo quiero darme cuenta qué pasa. Mientras tú me cuentas, yo tomo café. Ay, yo le hice una cena. Ay, qué tan romántica. Así como le gustó. La carne de besadita. Trabajada, arroz, ensalada, juguito. Puse la mesa bonita con flores. Me bañé. Me eché el perfume. Me arreglé. Vestí a unos niños bonitos. Arreglé la casa. Limpié. Como el último día de mi vida arreglé bonito. Ay, qué súper. Y él no quiso creer que yo había actuado inteligente. No, pues que iba a creer eso. No le pasó ni por la mente. No, no pensaba que yo le iba a correr. Y entonces, contame, ¿qué pasó? No, lo tomó mal. Lo tomó mal y que no creía. Decía, no Liz, por tenés seria. Yo por serias que le hago esto. Y se fue y después mandó una carta. Yo ya no quise nada con él. Y después yo me vine para allá, para Valencia. ¿Cómo le parece? Se le pone bien bonita para la despedida, claro. Sí, porque tuviera un recuerdo bonito. Ah, pues. Te enseñaron la lección bonita. Pues cada que se acuerda de ese recuerdo, se recuerda con nostalgia. No, para que le duela. Ah, no, tampoco hasta allá. Así. Pobrecito. No, pobrecita yo que tuve que trabajar fuerte con mis cuatro chamos y la niña. Embarazada de la niña. Y la tuve sola en Valencia. Sí, pero los cuatro chamos te quedaron a ti. Yo los tengo. Ah, bueno. Él no. No. ¿A él no le quedó ningún chamo? No. Pobrecito. Qué pobrecito, nada. Esos son míos. Sí, yo sé. Yo sé que tú los pariste. Yo sé que lo único que puso fue un espermatozoide. Una semillita. No, mentiras uno, no. Una semillita. Él puso cuatro. Semillito. Hay que reconocer que puso cuatro. Sí. ¿Y cómo te sientes con los chamos? Bien, gracias a Dios. Son mi motor, mi felicidad. No, gracias a Dios. No, él estaba muy ocupado en cosas grandes. Él no iba a estar pendiente de que usted tuviera el chamo. Él como estaba ocupado causando un terremoto en Pakistán, una posible guerra en Irán, un atentado en un centro comercial de Miami, un incendio en Islas Canarias. No, no, esos chamos están es por usted. Ah, sí. Claro. Están conmigo. Usted los parió, usted los tuvo. Usted los dolió. Ay, sí. Entonces siente muy orgullosa esos chamos. Yo sí. Ah, pues disfruta. Son bellos. Siente ese orgullo por todas partes, siéntelo. Sí. ¿Y qué sientes por el que puso esos cuatro espermatozoides? Lo veo como un amigo. Un amigo, sí. Y es el papá de mis hijos. Exacto. Y gracias a él, pues me dio la semillita y tengo ellos. Esa es. ¿Sí ve qué bonito es la armonía? Entonces habla con esa armonía en tu corazón y en tu mente. Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Ay. Mi papá le pegaba a mi mamá mucho. ¿Y lo hacía con frecuencia? Sí. Ah, ya yo está muy grande. Yo saben lo que hacen. Todos los viernes. Ah, no, no, no. Expertos. Vea, lo que uno practica todos los días lo vuelve un experto. Como ellos practicaban con cierta frecuencia, eran un par de expertos en peleas conyugales. Y me acuerdo de esos rines donde luchan en México, esos luchadores todas las noches. Se tira al suelo. Estrellita veloz contra el santo en la máscara de plata. El zorro de la muerte. El nudo campeón. Se pone cantidad de podos y se ponen máscaras. Eso es cosa de todas las noches. Se acostumbra. Claro, se acostumbran. Veo que tu mamá y tu papá también tomaron una por costumbre. Pero ya están muy grandes de ellos. No sea bobita. Váyase usted a jugar o a hacer alguna otra cosa. Ve a ese par de luchadores mexicanos haciendo lo que les gusta, lo que practican con frecuencia. ¿Qué te vas a ir a hacer? A jugar en el columpio del solar. Váyase para el columpio del solar más bien. Mientras usted hace columpio, yo tomo café. Y ese par de luchadores que hagan lo que les dé la gana, que ya están muy grandes. Asomate a ver si ya terminaron el combate. ¿Te he callado? Ah, sí, ya alcanzaron. Entonces si quieres, sigue en el columpio y no te entras a estudiar o a hacer alguna otra cosa. No, y bajo el árbol. Bueno. Me gustó, es el único aparte donde me siento tranquila. ¿En el columpio? Ay, debajo del árbol. Ah, sí, entre el árbol. A recibir la sombra. Y la sabiduría del árbol. Sí, me gustó. Ahora que estás allí tan a gusto en ese árbol, vamos a buscar y encontrar qué estaba causando el arma. Tu mente profunda lo sabe. Tu supraconsciencia. Pregúntale a tu mente qué estaba causando el arma. Las peleas, los gritos. Ah, eran las peleas, los gritos. El maltrato que me daba papá a mí. Ajá. Y que es como no me quiere. Un espermatozoide. A ver, listo. Vamos a hacer un ensayo, un simulacro especulativo. Tómelo hoy el espermatozoide, tómelo. Ponga el dedito porque es muy chiquito. Ahí tú me lo ves, ahí lo tiene. ¿Qué va a hacer con el espermatozoide? No, un guac. Ah, yo lo recibo. Pues, que duro. Ya. Eso es todo. Entonces, se va a poner a sufrir porque un espermatozoide no la quería. No. Vaya más bien a jugar. Ya no. Vaya a jugar a usted en ese columpio o en ese árbol que tanto le gusta. Ay, sí, bonito. No es que es muy bonito. Yo lo barro limpio. Recojo las hojitas. Amarro el lazo, me quedo ahí. Eso. Ahí me lo paso. Meditando. Cuando crezca. Pues, estudias mucho. Yo también pienso que sí que vas a estudiar mucho cuando crezcas. Bueno. Entonces, retire el arma que no lo necesitas. Saca el arma por completo. O va a dejar un poquito de recuerdo. No. No, no es que cuente recuerdos. Hace años. Completa. Aplique el bálsamo mágico sanador. Ajá. ¿Ya? Entonces, respira. Quiero darme cuenta cómo estás respirando. Quiero saber si ya el arma fue retirada por completo. Bien. Entonces, vamos al otro punto. Tenía neumonía. Entonces, quiero que subas las defensas de tu organismo. Las defensas son como los soldaditos que defienden algo. Pues, esas células son las células soldados. Son las células defensas. Aumenta el número, la cantidad. O sea, porque necesitamos ir a defendernos de esa neumonía que vi ahí. Mientras tú pones todos los soldados en formación de combate, yo tomo café. ¿Listo? Ajá. Bueno, maravilloso. Vamos al otro punto. Tenía alergia. ¿Qué estaba causando eso? Eso es cuando el polvo, tal día ha soleado y va a llover. Empieza a esternudar, a llorar los ojos. Por eso me dio desde niña. Entonces, si a usted se lo dio desde niña, se lo quitamos de grande. Porque mi abuelo decía, lo que a uno le dan de niña, se lo puede quitar de grande. Sí, eso es muy fastidioso. Es muy fastidioso. Entonces, quítalo de una vez. Sí. ¿O quiere dejar un poquito de recuerdo? Uy, no, eso me fastidia mucho. No, no, quítalo de recuerdo, retágalo todo. Aplíquenle el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es maravilloso. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir, únelo. Si hay que ajustar, ajústalo. Si hay que poner una capa protectora con ese bálsamo, coloca la capa protectora. No sé. ¿Cómo quedó? Fino. Ah, una belleza. Entonces, vamos al otro punto. Era hipertensa. ¿Qué estaba causando eso? La depresión de la situación de... Era la depresión. ...de Venezuela. ¿Y qué estaba causando la depresión? Yo tenía cargo 590 personas y hay mucho para mí, mucho estrés. La casa, no había trabajo. Me iba a pie para la clínica, regresaba a pie, no comía. Mi hija se portó mal, se fue de la casa. Y en un momento se me fue todo. Cuando me desperté, estaba en emergencia. Y de ahí para acá me hicieron un mapa y el doctor me dijo que había acabado de hipertensión emocional. Tantos problemas, mucho. Mucho. Bueno. Abuela, esto es para ti. Quiero que le apliques a tu nieta uno de esos remedios caseros que tú conoces. Que nos enseñaron los bisabuelos. Entonces, mientras tomo café, sánale esa hipertensión a tu nieta. Tú verás que le aplicas. Usted sabe más que yo de eso. Entonces, póngale la tensión arterial como debe ser, como corresponde. Póngale a su nieta funcionar el corazoncito que quede como un reloj suizo. Funcionando como corresponde. ¿De acuerdo? Sí. Háganle pues, abuela. Yo espero aquí. Ay, mamita. Colocale la presión como debe ser. Normal, estándar. ¿Listo? ¿Listo? Abuela, ¿cómo vas? Bien, ya. Listo. Punto siguiente. Me sentía rechazada. ¿Sabes quién rechazaba a tu nieta? Su papá. ¿El espermatozoide? Sí. ¿Y el espermatozoide que era contigo, abuela? ¿Era tu hijo o era tu yerno? El yerno. Era tu yerno. Entonces, ¿qué hacemos, abuela? ¿Le retiraste a tu nieta o le regalamos un espermatozoide? No, que lo olviden. No olviden, no. ¿Cómo olvidar, abuela? Si el hombre olvida los errores del pasado, lo vuelve a cometer en el presente. Ella no puede olvidar eso. ¿Lo puede recordar sin dolor, sin rabia? Lo que ella quiere. Bueno, entonces llame y yo le pregunto. Lisbeth, ¿quieres que te regale un espermatozoide? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Perdonas al espermatozoide? Sí, sí, yo quiero. Sí. Eso, perdoné, volviendo a eso. Entonces, retira la sensación de rechazo. Ya no la necesitas. ¿O usted se siente mal porque el espermatozoide la rechaza? No. No, es que se va a sentir mal. Si ahorita le puse un espermatozoide aquí y era usted limpiándose. Es que yo. Entonces, retira ese sentimiento que tenías. Y vamos a otro punto. Quiero más fuerza en los sentimientos. Abuelo, ese punto es para ti. Hazle unos aeróbicos. Aplícale un spa emocional a tu nieta. Para que ella coja bastante músculo en esos sentimientos. Ponla a hacer pesas. Ponla a correr 200 metros. Ponla a hacer flexiones espirituales. Hasta que esos sentimientos de tu nieta queden súper fuertes. Que les haga uno así y sienta puro músculo. Hágale presa, abuelo, mientras yo tomo café. Eso fue lo que la nieta dijo que quería. Que tenga unos sentimientos bien fuertes. Pues démosle gusto, abuelo. Sácale bastante músculo por todas partes. ¿Cómo se ve con toda esa musculatura, abuelo? Dice, ve, obsérvate en el espejo. Quiero ver qué cara pones cuando te veas ahí con toda esa musculatura en las emociones. En los sentimientos. Más fuerte. Pues súper. Ok. ¿Te gusta? Sí. A ver, saca músculo, a ver cómo se ve. No. No, súper espectacular. ¿Lo damos así o quieres más músculo? Ay, fuerte. Entonces, abuelo, un poquito más. Lisbeth, mira a ver si así te gusta. ¿Lo damos así? Listo. Abuelo, súper. Ya tu nieta está súper contenta. Punto siguiente. Mis hijos me llevan la contraria. Abuela, ese punto es para ti. Porque tiene que ver con tus nietos. Con tus cuatro nietos. ¿Qué? Mis nietos. No, ¿cómo es la cosa? Sí, bisnietos. Mis nietos. Eso tiene que ver con tus cuatro bisnietos, abuela. Entonces, ¿qué consejo le das a tu nieta? Que los escuche. Que los escuche. Hable con ellos. Que hable con ellos. Sea más tolerante. Que sea más tolerante. Pero póngales disciplina. Que les ponga disciplina. Pero que los escuche y sea tolerante. ¿Listo, abuela? Sí. Lisbeth, ahí tiene el consejo. De la botica de la abuela. Vamos al otro punto. Tenía tristezas. Observa si ya salieron o si no para barrer. No, no me siento triste. ¿Ya no te sientes triste? No. No. Punto siguiente. Tenía muchas rabias. No. Busca a ver si todavía hay y las barremos. No, ahorita no tengo rabia, ¿no? Ya no tengo rabia. ¿Había culpas? Sí. ¿Todavía o ya no? Sí. ¿Las retiramos con la escoba? Ajá. Quiero tener ya más culpas. Yo tampoco. Saquemos todo eso. Culpas que se van. Bellas culpas viajeras. Culpas, culpas que se van, culpas que se fueran. Tan, tan. Observa si ya salieron por completo. Ajá. Listo. Ahora coloca algo bonito donde estaban las culpas. ¿Qué vas a poner? Ahora quiero... Así como el chorro del hinto. Una cascada. Ah, listo. La cascada. O ponemos una como la cascada del ángel. Ah, ya en Venezuela hay una pequeña. Claro, o sea, la del ángel queda bonita. Ajá. Que caiga el agua. Ah, no queda... Es muy bonita queda ahí, colócala. Sigamos mirando. Tenía complejos. Ajá. Sí. ¿Cómo qué complejos? Contame uno. Mi sonrisa. Tengo los dientes feos, más apenas cuando me río. Abuela, ¿qué hacemos ahí? Hay una opción, abuela. Hay una opción. Yo te doy la idea y me dice si estás de acuerdo. Que cuando tu nieta se mire al espejo para sonreír, algo allá en el cerebro tape los dientes. Que no los vea. Eso es una opción. La otra, taparle a la gente que la esté mirando en ese momento, taparle para que no vean a tu nieta, los dientes. Ajá. Entonces, ensayamos, abuela, a ver cómo queda. Lisbeth, ensayemos la primera opción. Ve al baño, sonríete en el espejo, porque el cerebro va a borrar inmediatamente todo lo que tiene que ver con los dientes. No los vas a ver. Y ensayamos diferentes sonrisas al cual te gusta. Está bien. ¿Esa te gustó? Sí. Bueno, abuela, ya tu nieta escogió. Esa le gustó. Ahora, Lisbeth, observa si hay más complejos. Mira todo tu cuerpo desnudo ahí en ese espejo. Que soy muy gordita. Eso tiene solución. Siempre me decía a mi marido que me dejaba porque estaba muy gordo. Y después yo me enflaqué. No, que a ver, como estaba muy flaca. Y ahorita que vino, está vieja y flaca. Y entonces me mostró una foto con la baba que vive ahorita. Y esto me corta mandó un guay. Y yo le dije que lo que uno bota, pues este es oro para otro. Exacto. Abuela, ¿cómo ves a tu nieta? ¿Feo o linda? No, mi chinita es linda. Listo. Abuelo, ¿qué opinas? No, mi chinita es linda. Bueno, china, perdiste. Pedí dos votos y todos están de acuerdo que estás bien así. ¿Te aceptas así? Sí. Hágale, pero mi chinita. Hágale, pero mi chinita, acéptese así. No, estoy bien así. Punto siguiente. Amargada. No, es. ¿Retiramos eso o lo quiere dejar? No, quítelo. ¿Va riendo o cantando? Cante. Amarguras que se van, bellas amarguras viajeras, amarguras que se van, amarguras que se fueron. Tan, tan. Observa si salieron y no para volver a cantar. Se fueron. Ya se fueron. No, no se ha morido. Cama, ¿colocará en el espacio que quedó libre? Sonrisas. Pues coloque más sonrisas. No, muchas sonrisas. Entonces colóquela mientras usted se sonríe bastante ahí, en ese espejo yo tomo café. Ah, bueno. Ensaye tú esas sonrisas que le gustan. Uf. Ay, yo me río. Sí. 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 Ensaye la sonrisa Colgate, la sonrisa Pepsodent, la sonrisa, en fin, todas esas cremas dentales que hay. Ah, no. Ajá. ¿Cuál te gusta más de todas esas? Ah, sí. Ah, esa está muy buena. Entonces déjala permanente. Bueno, terminamos. Examina otra vez todo, desde los pies hasta la cabeza, a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar. Aprovechando que hoy empiezas vida nueva. Hoy empiezas tus últimos 44 años. Y no vuelva a decir que usted tiene 46. Eso no es cierto. ¿Cómo va a tener 46 si ya se los gastó, ya los vivió? Usted tiene 44. Si a usted le preguntan, Lisbeth, ¿cuántos años tuviste? Responda 46. Porque le preguntaron, ¿tuviste? Pasado. Pero si le preguntan, ¿cuántos tienes? 44. Es como yo tener 90 bolívares en la billetera. De los 90 me gasto 46. Me quedan 44. Y supongamos que Maduro me dice, Ábrelo, ¿cuánto tiene la billetera? Y yo le digo que 46. Y él me dice, muéstrelos. Show me. Que le va a mostrar. Si ya no los tengo, me los gasté. Ah. Igual usted. No vuelva a decir que tiene 46. Usted sabe que eso no es cierto. Usted tiene 44. Yo cumplo 47. Cumple de haberse gastado. Porque cada que se gasta uno, dicen, uno menos. Uno menos. Vale, para abajo. Claro. Se los gastó. ¿Cómo los va a tener? Dígame la verdad, usted tiene 47. 46. Sí, ¿dónde los tiene? Muéstremelos. Sí, ya los gastó. Ya los respiró, ya los vivió. Ya en esas noches románticas con su esposo tuvo cuatro hijos. O me va a decir que no eran románticas. Sí. Ah, bueno, entonces ya los gastó. Ya no los tiene. ¿Cuántos años que tiene usted? 44. Eso sí. 44. Toda una cuarentona. Buenona. Sí. Gozona. Ahora, cuarentona, busca ver qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva que vas a comenzar. Me siento bien. Claro, súper espectacular. Entonces, despídete de la abuela y despídete de la abuela. Bendición, abuelita. Bendición, abuela. Y vamos a ir a hablar con José Agapito. Amo, mi amor. Que yo quiero ver qué tiene José Agapito para decirte. Salúdalo. Hola. Ay, si palpitas el corazón como a mil. Ahí sí sientes como mariposas en el estómago. Sí. Picarona y no nos querías contar que tenías romance. José. Ay, no. Entonces, yo tomo café mientras tú haces agapitadas con José. Ay, no. ¿Lo quieres abrazarte, ayudo? No. Pues ándale. Pues abrázalo. Pues con ese abrazo odioso lo vas a aplastar. Con ese abrazo tan poderoso. Y ahora que tiene usted fuerza en los sentimientos. Casi lo aplastas con ese abrazo. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Me está mirando. ¿Y cómo te sientes? ¿Sientes que volvió la vida a tu corazón? Sí. Pues siéntelo. Ahora que renaciste de nuevo hoy. Que empiezas nueva vida. ¿Cuántos años que vas a empezar? 44. Eso es. Entonces, a disfrutar de los 44 con mucho amor, mucha energía, mucha vitalidad. Ahora que esos sentimientos están musculosos. Entonces, ¿tú eres lista para regresar a disfrutar desde ya todos esos buenos sentimientos que tienes? Sí. Entonces, despídete José Agapito. Chao, amor. Mi cielito. Chao. Chao. Gracias por venir. Gracias. Y ahora sí ubica con ese paisaje de montaña que tanto te gusta. Con esos suspiros de amor que ya se sienten. Y yo voy a contar de una a cinco. Con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos. Muy feliz. Más feliz que una lombriz al llegar a cinco. Uno. Te sientes liviana. Te sientes ligera. Como una pluma sevillana en primavera. Dos. Sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar. Para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas. Tus 44. Tres. Sigue regresando. La cuarentona más feliz de todas las alegres. Cuatro. Preparada que va a despertar la cuarentona feliz. Sin ningún dolor. Sin ningún cansancio. Con ganas de reír. Muchas ganas de reír. Cinco. Despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? No hay un descanso. Vivianita. Vivianita como una pluma sevillana. ¿Como una pluma? Sí. ¿Qué hice? ¿Y qué más sentimientos tiene la pluma? A ver. Mire a ver. ¿Cómo se siente? Contenta. Despierta. ¿Qué hice? No, yo no sé. ¿Usted qué se acuerda? ¿Qué me costé? Eso. Empecemos. ¿Cuántos minutos crees que llevas en esta camilla? ¿Como quince? Más o menos quince minutos. Es que yo estaba haciendo unas pruebas de relajación. A ver si eres buena para el tránsito y vi que sí. O sea que si quiere descansa y hacemos la hipnosis. Pero me tiene que decir para qué la hacemos. Porque como esto es una terapia. Mire a ver qué quisiera usted cambiar o sanar hoy. ¿Yo? Sí. Voy a ser más feliz. No, más allá. ¿Ser más feliz? ¿Más de lo que es? No. ¿No estoy feliz? Ah, entonces ¿para qué quiere una terapia? Mordicho. No, pero ¿para qué? ¿Para qué se acostó en esta camilla? No, usted me dijo que me acostara. Oiga, esta. Y usted se va acostando así con un desconocido. No, pero se va para descansar, que íbamos a hablar. Ah, eso sí, que íbamos a descansar y hablar hasta aquí. Claro. No, no, usted va a practicar un ratico, pero hace acostadita para relajarme. Sí, hasta ahí sí estamos de acuerdo. ¿Y de qué quiere que hablemos? ¿Está bien, empieza? No, nada. Entonces. Ya no quiero hablar, estoy bien, me siento bien. Entonces, aquí vino. ¿Usted vino a acompañar a esta muchacha? Sí. Entonces ella era la que tenía que acostar aquí, no usted. Usted era la acompañante. ¿Y por qué yo me acosté? A rebajarse un poquito. Para descansar, dijo ella. ¿Y era la que estaba muy cansada? Sí, me sentía cansadísima. Ah, bueno. Háblame de tu niñez, ¿cómo fue? Un bonito, fue la escuela. Una niña bonita. Vivía con mis abuelos, fines de semana. Me gustaba estar allá donde decían arriba. Ellos me querían mucho. Ajá. Y yo era su china, linda para ellos. ¿Qué más recuerdas de tu niñez? En mi casa, en un colombio, yo algo me gustaba allá. Yo limpiaba y me gustaba. ¿Te gustaba? Ponía un colombio y yo me arre un lazo. Y cuando estaba molesta me iba para allá. Ajá. Y me ponía juguera allá solita. Y pasaba allá. ¿Sentías que todos te querían? Sí. Ajá. Me prestaban atención. Ajá. Me escuchaban. Ajá. ¿Alguna vez en tu vida tuviste rabias? Ahorita no. ¿Y alguna vez en tu vida? No. O sea que has sido una persona muy paciente, tolerante, tranquila. Sí. No, pues por lo que yo veo, usted no necesita la terapia. No. ¿Usted tiene algún complejo? No. No me siento y me acepto así como soy. Oiga, esta muchacha no necesita la terapia. ¿No? Porque también está muy relajada y está bien, te siente feliz. Pues sí, me siento contenta. ¿Y qué? Es que esta terapia es para personas que se sientan o tristes o amargadas o enojadas. ¿Sí? Y yo veo que usted nada de eso. Ah, no, porque yo me siento bien. Ah, bueno. Entonces no hagamos nada. Entonces te hago la pregunta. Entonces, ¿yo qué vine? Esa es la pregunta que yo le estoy haciendo a usted. Yo no le puedo contestar. ¿Yo acaso vine? Entonces le pregunto. ¿Usted a qué vino? Pues me vinimos acompañando y para yo... Bueno, sí. ¿Y se quería tomar una foto conmigo? ¿A eso vino? Ay, no. Ah, pues sí. Ve a ver, si me va a tirar los perros, soy viudo. Ay, no. Ay, sí. Pues ándale. Entonces cuénteme, pues, ¿a qué vino? No, pues yo venía a consulta. Venía... ¿Usted te llama Sulta? Porque dijo que venía a consulta. Ay, claro, una consulta. Así, para relajarme eso, pero me siento bien. O sea, no la necesita. Entonces, ¿qué hacemos tú? ¿Que se le hacemos terapia o no le hacemos terapia? No es necesario porque ella está muy relajada, muy feliz. Ella nunca ha tenido rabia ni nada. ¿Usted ha tenido buenas niñas? ¿Me siento bien? Sí. Usted tiene buena niñez. La han querido en la niñez. Sí. Tiene unos abuelos que la aman. Sí. Entonces, ¿qué más va a pedir? Tengo amigas. No, nada. Ahorita no. No quiero nada. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que no quieren nada. ¿Permites compartir la experiencia? Pero cuál, si no hizo nada. A otras personas les sirve enseñanza. De ver gente feliz, contenta, venezolanos. ¿Usted me autoriza a lo compartir? Pero sí. ¿Con cuadritos? ¿O así con la firma? Porque no sé, la cara. Bueno. ¿Pero qué voy a decir si no me hizo nada? No importa. Entonces, ¿qué problema hay? Si usted se siente bien. Para que le digamos a la gente, me siento bien, me paro bien, camino bien, corro bien. O sea, no solamente me siento, también me paro, también camino y también corro bien. Tiene unos sentimientos muy fuertes. Y mucha musculatura en las emociones. Está bien, está bien. Si lo ve así. Bueno, entonces la pixelamos, le ponemos cuadritos y lo compartimos. Pues no se mueva. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México, impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana es de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa. 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos. Además de la sección de videos en el canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días. O el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar. Y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Ojus, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde Ojus, Dinamarca. Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia. También allí impartiendo un taller y consultas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!